Mix DJ Este es un tema de estreno Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fiste tu amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Mi gran amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos Tu besa en otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos Tu besa en otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Mi gran amor Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi gran amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor De todos mis amores De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos 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 Gracias por ver el video.